María León y su brillante trayectoria en los escenarios. María Elizabeth León Herrera nació el 14 de febrero de 1986 en Zapopan, Jalisco. Desde pequeña mostró su interés por la música y la danza. En 2002 participó en el reality show Popstars, para después formar parte de la agrupación juvenil T.D. Tila. En 2006 se integró como vocalista de Playa Limbo y se separó en 2016 para iniciar su camino como solista. Compartió su talento en la obra musical Hoy no me puedo levantar y programas de televisión como Bailando por un sueño, Me pongo de pie y La Voz Kids. En 2017 protagonizó la primera serie musical titulada Guerra de Ídolos, junto a Alberto Guerra y Alejandro de la Madrid. En la actualidad presenta videos sobre música, salud, ejercicio y alimentación en su canal oficial de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!